de la ciudad de Santa Rosa. Sigamos hablando del tema migratorio y hablamos específicamente también ya de algunas personas que han sido expulsadas del país en Santa Rosa, específicamente al ingresar de manera irregular. Agentes de la Policía Nacional Civil ubicaron a 52 extranjeros en la ruta CA1 en jurisdicción de la aldea Los Esclavos del municipio de Cuilapa en Santa Rosa. Según indicaron los uniformados, este hallazgo se produce tras un operativo de seguridad que se encontraba en la ruta antes mencionada y al momento de solicitarles los documentos correspondientes a los migrantes, se determinó que ingresaron de forma irregular a territorio nacional. Además, se determinó que los pasajeros son provenientes de Cuba, Ecuador, República Dominicana y Nepal, quienes fueron enviados hacia el Centro de Atención Migratoria para Extranjeros del Instituto Guatemalteco de Migración. Por otra parte, policías de la comisaría de Santa Rosa, con apoyo de investigadores de la Deick, también reportaron la detención de tres hombres, a quienes se les indica de ser presuntos traficantes de personas o coyotes, como coloquialmente se les conoce. De acuerdo con la información, los capturados fueron identificados como Luis N. de 23 años, Yermis N. de 18 y José N. de 25, quienes a bordo de un autobús trasladaban a los extranjeros. Los aprendidos fueron llevados hacia un juzgado correspondiente, donde deberán solventar su situación legal. Gracias. Gracias.